Diputado Temo Galindo, ¿qué comentario le merece el asesinato que sufrió Rubén Darío Gastelum, funcionario del transporte en Nogales? Es un hecho lamentable que esperamos que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones que les competen y encuentren una respuesta a lo que sucedió. Espero que se esclarezca a qué se dividió ese acto que calificamos como realmente atroz, lo reprobamos y esperemos tener información pronto para saber qué se trató. Por otro lado nos comentaba ahorita que va a tener una visita a la Ciudad de México con el alcalde José Ángel Hernández Barajas de Nogales. Sí, mira, andamos armando una agenda, me reuní yo hace unos días con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad para poder plantear una agenda en donde reciban al alcalde y a tu servidor ahí en México para gestionar algunos recursos adicionales. Vamos por buen camino, estoy seguro que la próxima semana habremos de tener buenos resultados, el alcalde y tu servidor ahí en México. Estamos trabajando porque la gente de Nogales necesita mayor respaldo en seguridad, estamos muy conscientes y sensibilizados en el tema y bueno, no estamos descansando, estamos trabajando para buscar soluciones.